¿Qué es la violencia contra las mujeres? Mañana 8 de marzo de 2013 se escuchará muy fuerte un llamado a nivel mundial, un llamado que nos convoca y nos obliga a pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. En Yucatán, en la tierra de Felipe Apot y de Elvia Carrillo Puerto, claro que nos sumamos a ese llamado, claro que hacemos nuestra esa proclama. Claro que pondremos todo de nuestra parte para erradicar la violencia de género, para acabar de una vez por todas con ese lastre que afecta a las mujeres, a las niñas de nuestro Estado. En ese sentido, salta a la vista que todavía tenemos asignaturas pendientes, asignaturas en las cuales debemos trabajar desde la familia y desde las aulas educativas, para que la diferencia de género sea sólo eso, una diferencia física y no una barrera social que permita pasar a unos y obstruya el paso a otros. Y con los enlaces institucionales de género, por supuesto, con nuestras representantes municipales en el Estado del IEGI, con más campañas de sensibilización, con más mujeres y con más hombres que hagan suyo los valores de la equidad, la solidaridad y la justicia, sé que en Yucatán vamos a salir adelante. Gracias. 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 Gracias.